... Muy buenas señoras y señores, bienvenidos. Bueno, esto no sé si podríamos calificarlos como los cafés del 21 o las tardes de Rí. Alcarde, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Vamos a hablar de momento las cotidianas, tardes de los viernes, la situación política totanera. Esta mañana ha mantenido usted reunión con el resto de alcaldes de la región y con el presidente de la comunidad. He leído por ahí que está usted muy enfadado, que no está de acuerdo con la repartición de bienes. Bueno, no estoy de acuerdo con el dinero que dice la prensa que se va a mandar a Murcia... ...de ese reparto del dinero que se va para paliar las consecuencias del COVID o para ayudar en la lucha contra las consecuencias del COVID. Que por habitante a Murcia le correspondan en torno a 500 millones de euros y vayan a enviar 377 millones no es una buena noticia. Es decir, no me parece bien que a Murcia se le trate así. Sí, como lógicamente no me parecería bien si los ayuntamientos no tuviesen parte en ese reparto de dinero. Yo concretamente, el ayuntamiento de Otana está en una situación muy complicada. Hemos tenido que hacer frente y estamos teniendo que hacer frente a muchos gastos. Gastos imprevistos, gastos extraordinarios a consecuencia de la pandemia. A veces gastos que correspondían a la administración regional, o incluso correspondían a la administración del gobierno. Y lógicamente a la hora de que venga el recurso económico, pues debería tener una cierta justicia. Es decir, si extrapolamos esos 377 millones, que debería ser 500, si se hubiese repartido por habitante, pues la verdad es que no estoy nada contento. En vez de ser 256 euros por habitante, como parece ser que le van a tocar a los murcianos o nos van a tocar, pues subiría un poco más las cifras. Pues subiría más y tendríamos posibilidades de los ayuntamientos de poder salir de esta situación. Pero es que además estoy, de alguna forma, porque luego los problemas, casi todos los problemas, por no decir todos, vienen al ayuntamiento, vienen a la persona del alcalde. Es decir, si está cerrado por motivos de seguridad el consultorio del paretón, en tanto no se solucione el problema de seguridad, de prevención, pues la gente viene a ver al alcalde cuando es una competencia de la comunidad autónoma, de la consejería de sanidad. Y entonces el ayuntamiento tiene que hacer frente como vamos a hacer frente a una obra para que ese servicio se pueda seguir prestando en la pedanía. Y así una detrás de otra. Es decir, podría, si ahora hay que aumentar los servicios de limpieza y desinfección en colegios, que son competencias de la consejería de educación, pues lo tiene que hacer el ayuntamiento y así una detrás de otra. Es decir, si hemos tenido que hacer frente a trabajos extraordinarios en materia de seguridad, igual, el ayuntamiento tiene que pagar. Entonces, mientras eso pasa, no nos permiten, por ejemplo, disponer de 2.300.000 euros que tenemos de superávit del año pasado, porque estamos intervenidos por el Ministerio de Hacienda y no nos permiten que nos endeudemos más, al contrario, nos obligan a ir pagando deuda. Pero tampoco es justo, porque en este momento el Estado se está endeudando, y yo creo que con criterio acertado, para intentar hacer frente a la situación económica que se está dando a consecuencia de la crisis sanitaria. Deberían permitir que el ayuntamiento, no que se endeude más, pero que esos 2.300.000, pues pudiera contar con ellos, porque con 2.300.000 euros le podemos hacer frente a muchos de los gastos extraordinarios, e incluso ayudar a que Tottenham pueda salir de la situación en que se encuentran. Digo, la reunión que ustedes han mantenido esta mañana, como ustedes, los alcaldes con el presidente, ya es de las últimas reuniones que van a mantener. Lo digo esto porque a partir del lunes creo que pasamos a fase... No, a la normalidad. Yo no sé, a la normalidad será, si será una anormalidad. Bueno, una normalidad controlada. Anormal. Controlada, ¿no? Es decir, ya pasa, deja el estado de alarma de estar en vigor, podemos circular por toda España, y toman las riendas de la situación las comunidades autónomas, en cuanto a materia sanitaria, en materia de actividades y demás. Estoy esperando, porque ya se ha publicado, pero estoy esperando a leer detenidamente las normas que ha puesto la comunidad autónoma, y espero que sean claras, para que los ayuntamientos sepamos a qué atenernos, porque claro, luego nos encontramos. Si no se abre el centro de la tercera edad, el alcalde tiene la culpa. Si no se abren los parques, los juegos, las fuentes, en fin, las piscinas, toda la responsabilidad recae sobre el alcalde, y entonces la comunidad autónoma debería, eso también lo he comentado en la reunión, y debería marcar unas líneas para todos los ayuntamientos sepamos a qué atenernos, y que cuando se decide algo por parte de un ayuntamiento es porque le están marcando las normas por la comunidad autónoma. Alcalde, que cuando lo oigo usted escuchar que el alcalde tiene la culpa, y todas estas cosas me recuerdan una canción de Manuel Luna, no me manden más jamones que tengo en la casa llena, ¿no? Que luego todo se me junta y me vienen los problemas. Todos esos problemas que le vienen al ayuntamiento total, en este caso a la persona del alcalde, son problemas derivados de una situación que no le corresponde a él. Bueno, lo que pasa es que yo lo entiendo y lo asumo, ¿no? Que el alcalde está... Pues la cosa es que lo asuma y lo entienda y la cosa es que lo comparta. Yo entiendo que los vecinos y las vecinas tienen más cerca al alcalde que al presidente de la comunidad autónoma o que al presidente del gobierno, eso está claro, y lo entiendo. Y, por ejemplo, ahora estamos con la gestión del ingreso mínimo vital y tenemos que estar... Acabo de tener una conversación con el director general de la Seguridad Social, porque tenemos que estar casi un poco por delante para intentar ayudarle a la gente que pueda solicitar ese ingreso mínimo vital para... Aunque no sea competencia nuestra, sea una competencia de la Seguridad Social, pero yo estoy empeñado en que podamos hacerlo porque le llega a los vecinos y a las vecinas de Totana y los vecinos y las vecinas de Totana, yo soy su alcalde. Entonces quiero que tengan las máximas facilidades. Pero es que además de eso está lo cotidiano, que si el camino, que si mi casa, que si mi puerta, que si el problema del agua, que si el problema... En fin, toda la serie de problemas que tiene un pueblo. Pero es que en este caso todo se ha añadido a consecuencias de la situación en que nos encontramos. En una crisis sanitaria que ha derivado también en una crisis económica y en una crisis social. Entonces se amontona el trabajo. Pero bueno, para eso estamos. Yo no le voy a rehuir a mi responsabilidad, ni mucho menos, si quiero ponerlo de manifiesto. Es decir, para que el ayuntamiento haga cosas tiene que tener recursos. Y lo que no puede ser es que nos bajen todos los ingresos y tengamos que aumentar los gastos. Es decir, necesitamos tener recursos y en este caso está en manos de la comunidad autónoma, pero sobre todo del gobierno central, que el ayuntamiento de Totana, concretamente, pueda tener recursos para afrontar esta difícil situación. Alcalde, sin más no estoy informado, porque lo he leído esta tarde, y creo entender que a partir del lunes ya comenzará la nueva normalidad. Es decir, a estar los parques y los jardines abiertos, a poder disfrutar los críos de ese espacio público que han estado encerrados durante varios tiempos. Eso es así. Y otra cosa, me contaban esta mañana que, supuesto que estamos ya dentro de una normalidad, porque no se quitan las cintas que prohíbe sentarse a las personas en los asientos de la plaza de la Barça Vieja. Bueno, todo eso se va a ir haciendo. Se va a ir haciendo de una forma paulatina. ¿Y el que se va a ir a la personal? Yo, no, no, en este caso para quitar una cinta no falta personal. Pero la cuestión es que todas estas cosas las vamos a ir haciendo de una manera paulatina, porque hablamos de ir a la normalidad, todos tenemos prisas, los jóvenes quieren celebrar sus graduaciones, la gente quiere salir, quiere irse a la playa, pero hay que recordar una cuestión fundamental en este caso, y es que el virus está ahí, el virus no ha terminado. Estamos viendo como sigue habiendo rebrotes en Valladolid, incluso a nivel internacional, porque cuando pasa algo en Pekín o pasa algo en Sudamérica o pasa algo en Centro Europa, lo tenemos muy cerca y las fronteras también se van a abrir, va a venir gente. Entonces, ir hacia esa normalidad hay que ir con pies de plomo, hay que ir con paso seguro y guardando muchas precauciones. Entonces, encerrar no fue fácil, es decir, vamos a confinar a la gente fue muy fácil, pero ir hacia una situación total como teníamos antes no va a ser tan fácil. Hay que seguir con las mascarillas, hay que seguir con las distancias, hay que seguir guardando, viene, en cuanto se pase estos dos meses, viene inmediatamente la gripe, la gripe tiene también su peligro y el virus que está ahí. A mí me gustaría estar hablando de cosas, de que mañana se va a organizar una fiesta en la balsa vieja, que vamos a abrir todo, que todos vamos a salir de fiesta, pero no es así como se van a desarrollar los acontecimientos y, desde luego, esos acontecimientos se tienen que desarrollar de una forma escalonada y de una manera, sobre todo, con mucha precaución. Ahora hablaremos después del tema de la balsa vieja y de celebrar fiestas y de abrir el centro de la tercera edad y de todo eso, pero yo le quiero preguntar una cosa, tampoco le quiero hacer publicidad a las personas que escriben en el Facebook, en el Facebook, donde se dice hay 43 enfermos de coronavirus en el paretón, no se quede el paretón, no se quede porque las mujeres rurales al ataque, no se quede... Entonces, lo cierto y verdad es que la semana pasada, creo que teníamos en Totana 41 casos detectados desde el inicio de la pandemia, ahora tenemos 43. Sí, pero no dejan de ser unas cifras bastante... Buenas, intentables. No malas, o sea, que comparado con otros municipios, las cifras que se dan en Totana, incluso con el aumento que tuvimos con el rebrote aquel de hace aproximadamente 25 o 30 días, a pesar de eso, nuestras cifras son buenas. ¿De dónde son? Pues no sé, igual alguien conoce de dónde son. Yo, sinceramente, no conozco si son de la pedanía, si son de un sitio o son de otro, y si lo conociese, tampoco lo iba a decir. Y no creo que nadie conozca con exactitud de dónde son las personas. Entre otras cosas, porque hay una ley de protección de datos y no creo que por mucha mano que pueda tener alguien con los gobiernos, pues pueda tener acceso a unos datos que están protegidos por ley. Estamos hablando del municipio de Totana y el municipio de Totana es muy amplio. Tiene, lindamos con Mazarrón, con Lorca, con Aledo, lindamos también con Bulla, con otros pueblos de la comarca del noroeste, lindamos con Alhama, y todo lo que es el término municipal es muy amplio. Oiga, le pregunto una cosa. Ahora que hemos hablado de Aledo, el otro día mantuvo usted una reunión con miembros de la línea de alta tensión conjuntamente con el alcalde de Aledo. Sí, me invitaron porque hay una resolución del ministerio que parece que es positiva en el sentido de lo que a nosotros nos afecta, que es la línea de alta tensión, pero la resolución tenía que ver con la planta solar de Zarcillas de Ramos y parece que las noticias son buenas. Entonces me llamaron a una reunión y yo, como no puede ser de otra manera, pues asistí y, en fin, me di mi opinión, que las noticias buenas, pero que nunca hay que bajar la guardia. Igual que en unos días iremos a ver al delegado del Gobierno para hablar de la línea de la catenaria, de la línea de alta tensión, y seguimos trabajando con el tema del AVE. O sea, a pesar de que hay un parón por el tema del COVID, pero los problemas y los grandes problemas que teníamos ahí pues no paran y hay que estar muy atentos. Oiga, ¿el ayuntamiento ya comienza otra vez a funcionar al 100%? Digo esto porque el plan de servicio y obra están ustedes poniéndolo en marcha, ¿no? En la charca, en ciertas zonas del casco urbano... Pero no, eso no es el plan de obra. Bueno, bueno, digo que el plan de obra y servicio... Después hablaremos del post-equip usted, o del plan general, o de los presupuestos, pero el arreglo de instalaciones... Estamos haciendo las obras que van surgiendo y que se necesitan hacer cuanto antes. Hemos terminado en la zona del catre la sustitución de una tubería y la instalación de unas válvulas para mejorar el servicio. Hay un grave problema en la charca con la red general que estaba totalmente atascada de la cal que genera el agua. Se está cambiando en estos días. Se está instalando una tubería nueva de otras características y también que evita que pase esto con la cal. Se va a iniciar la obra rápidamente, seguramente la semana que viene, de un tramo en la calle Teniente Breed Redondo, de sustitución de redes y mejora del firme. Y estamos trabajando en ello. Es decir, estamos trabajando en todo lo que... Estamos también terminando el proyecto para sacarlo por vía de urgencia de la ampliación del consultorio del Paretón para ver si en poco tiempo se da el visto bueno. Ya nos han dado el visto bueno a la obra por parte de gerencia del área de salud. Y vamos a ver si lo podemos terminar lo antes posible para que el consultorio del Paretón esté perfectamente preparado con toda la seguridad para ahora y para después y para siempre, para que no tenga que darse las circunstancias que se han dado en este caso con la pandemia. Es decir, estamos trabajando en esa línea, parcheando caminos, estamos haciendo el trabajo que creo que corresponde e intentando buscar fórmulas para mejorar algo que necesita mucho dinero, no necesita mucho tiempo, pero estamos avanzando en ello en la medida que podemos. Señor alcalde, si a usted le parece, hago un pequeño receso, se dice así, y regreso con usted porque... En el pleno sí. Sí, bueno, aquí quiero preguntarle más cosas de otros temas. Muy bien, para eso estoy aquí. Venga, no se me vayan, que tengo aquí la presencia del alcalde y voy a aprovechar para hacerle unas cuantas preguntas más. Sigo con el alcalde que lo tengo aquí. Oiga, señor alcalde, digo que me han dicho esta mañana, me han preguntado, oye, ¿vas a tener esta tarde al alcalde? Digo, sí, pregúntale si es verdad que el ayuntamiento... Digo, yo creo que no, porque el ayuntamiento está como yo, como mojado, pero usted me lo aclara. Si el ayuntamiento ha comprado un hotel que hay en el centro del pueblo para hacer una especie de albergue. ¿Eso es verdad? ¿O la consejería o no tiene usted información o no la puede dar? No, porque no la puedo dar. Yo pregunto, señor alcalde. Vamos, yo lo que conozco es que el hotel que hay en el centro de la población pues ha sido comprado o alquilado, eso no lo conozco, para un proyecto, un programa que tiene una asociación sin ánimo de lucro y que, bueno, a mí me parece una actividad interesante. O sea, quiero decir que no creo que eso sea nada malo. No es algo en el que el ayuntamiento directamente haya participado porque ni tiene nada que ver, pero hay un proyecto, hay un dinero, hay unas personas que pueden trabajar y se trata de hacer algo que se está haciendo en todos sitios. No sé qué problema puede haber con esa actividad. No sé qué problema puede haber. ¿Para mí el problema es la curiosidad? No, es que parece que se crean problemas. Es decir, no se va a montar en ese hotel, que yo sepa, no se va a montar ningún tipo de actividad ilegal ni actividad de ningún tipo. Es decir, es algo que está recogido en la Constitución Española, tiene todas las bendiciones de organismos europeos y el organismo que ha llegado a un acuerdo con los dueños del hotel, pues es un organismo totalmente respetable y respetado a todos los niveles, nacional e internacionalmente. Es decir, no entiendo qué puede tener de complicado eso. ¿Ustedes entienden que los presupuestos no se hayan aprobado? ¿Usted entiende que, o que se van a llevar más tarde, ¿usted entiende que el plan general no haya salido? Porque claro, los grupos de la oposición le dan cera al alcalde. Bueno, vuelvo sobre lo mismo. Yo creo que el alcalde está aquí para que se le critique. Tampoco me viene... Pero de vez en cuando algún... No me viene a gran error. No, no, no. Nadie va... Sobre todo la oposición nadie va a decir que el alcalde esto lo ha hecho bien. Si no lo dice, pues no pasa nada. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. El plan general esta semana tuvimos una reunión en Murcia. La reunión en Murcia, vinimos con muy buena impresión. El nuevo director general y los nuevos técnicos de la dirección general de la Consejería de Fomento nos dieron muchas esperanzas. Se le presentó por parte de los técnicos municipales y del concejal un borrador de trabajo para subsanar. Porque el plan... Quiero recordar que se aprobó en 2017 siendo yo alcalde del Ayuntamiento de Totana y hay que subsanar unos errores que hasta ahora la comunidad autónoma nos está poniendo muchas pegas. Se está avanzando mucho. Pienso que son buenos pasos. Y la oposición, como en todos los casos, aunque me critiquen, pero en todos los casos está informada permanentemente de todo lo que va haciendo el alcalde por cuestiones relacionadas a estas características. Es decir, el plan general está en marcha y espero que pueda ser una realidad en muy poco tiempo. Dicen los grupos de la oposición que el POS, el plan de obra y servicio que usted informó a los grupos políticos, prácticamente, como no tenía tiempo, que no le ha dejado llevar ninguna alternativa ni propuestas que propusieron los grupos de la oposición a ustedes. Bueno, sí se han llevado obras que propusieron. Yo le pregunto, como no lo sé, ya lo dice. Yo le respondo porque sí se han llevado obras que propuso algunos partidos de la oposición, concretamente el PSOE. Se han llevado las obras de la Nacional 340, se ha presupuestado. Se han llevado también obras que estaban los proyectos redactados en tiempos de la anterior etapa, cuando gobernábamos en coalición los dos partidos. Y, lógicamente, durante ese tiempo ha habido unas propuestas. Se ha podido asumir una porque de la otra propuesta no estaba el proyecto. Y a nosotros también nos han dado muy poco tiempo desde Murcia para preparar la documentación. Nos han dado muy poco tiempo. Y otro proyecto de la eficiencia energética en el pabellón de deportes, pues nos dicen los técnicos que ese proyecto no está preparado ni encaja dentro del plan de obras y servicios. Lógicamente, son obras que consideramos que son importantes, que son prioritarias y que hay que hacerlas. Si no se pueden hacer ahora, se podrán hacer después. Entonces, se ha incluido el asfaltado de un camino, el camino de la ceña de Juan Teresa, que está en una situación imposible, como muchos otros, pero ese concretamente es una situación imposible. Y el cementerio se está arreglando. El martes se terminará de asfaltar. Se han incluido algunas obras concretas de situaciones que las redes de agua y saneamiento están muy mal y el firme del asfalto. Y también se ha incluido uno de los proyectos que dijo el Partido Socialista sin ningún tipo de problema. Parece que se puede cambiar, pues como el Pleno Soberano, que se cambie lo que se tenga que cambiar. Pero yo, por mí, no ha quedado porque vengo... Desde que yo tuve conocimiento de que había un plazo para que se abría el plazo, yo se lo comuniqué a los grupos municipales. También por parte del Partido Popular, verbalmente nos dijo dos caminos, no había tiempo material para hacer los proyectos, porque eso hay que tenerlo en cuenta. Me parece que esos dos caminos son también prioritarios. Y bueno, pues si algunos por cuestiones técnicas no han podido entrar o no pueden entrar, pero entrarán en la próxima ocasión. Yo quiero recordar que en el tiempo que yo conozco, que he estado en el Ayuntamiento, no he conocido ningún tipo de problema con los planes de obras y servicios. Es decir, las obras que se tienen que hacer. Obras, necesidades, hay muchas. Y se entiende que los técnicos municipales o el equipo de gobierno tiene un poco el conocimiento de la prioridad que le tiene que dar a una detrás de la otra. Pero no pasa nada. Si el Pleno quiere que sean las que digan, no hay ningún problema. Yo voy a los vecinos en los que se les ha dicho que los técnicos dicen que hay prioridades y que mira, nosotros queríamos hacer esto. Si el Pleno que tiene mayoría y es competencia del Pleno dice que hay que hacer lo otro, pues se hace lo otro. Ojalá y tuviésemos 5, 6 o 7 millones de euros para hacer frente a todas las necesidades que tenemos, que en este momento, por desgracia, no tenemos ese dinero. Oiga, esos grupos que critican a usted por no decir la verdad, o eso según ellos, que, por ejemplo, el polideportivo no se abre por falta de dinero para arreglo de material, ¿eso es cierto? Pues, vamos, yo no tengo ninguna constancia. Dinero no hay mucho, prácticamente no hay nada. Ya lo sé. Pero ahí, en este momento, como hemos comentado, por parte de la comunidad autónoma no se clarifica. El otro día recibimos una notificación diciendo que el centro de la tercera edad abría en septiembre y hoy recibo diciendo que se abre el 1 de julio, pero no el centro de la tercera edad para jugar al dominó, no para estar allí, para la cantina. Se abrirá el centro de la tercera edad para atender a las personas de los centros de día. Es decir, todo cambia cada día. Entonces, nosotros teníamos preparado nuestro proceso para poner en marcha la piscina, todos los procesos los teníamos puestos. Vino la pandemia, después de la pandemia se toman decisiones, no se van a abrir las piscinas, luego se van a abrir, pero con un porcentaje pequeño, luego no se van a abrir. En fin, en el momento en que la comunidad autónoma nos diga qué es lo que hay que hacer y nosotros lo haremos. Es que a mí me parece una incongruencia, por ejemplo, que no se pueda abrir la piscina pública de aquí y que deje el gobierno de la comunidad autónoma, encabezado por el señor López Mira, pues rienda suelta en las playas. Me parece eso. Pero yo le pregunto, oiga, que usted me ha nombrado el centro de la tercera edad y los que le critican, porque, no, no, no se me ría, que esto es muy serio. Es que la impresión de que le critica a todo el mundo. Bueno, ya le he dicho que usted podrá decir no me manden más jamones. Usted está ahí para recibir a diestro y siniestro, que para eso se presentó usted, ya sabía dónde se me diga, que lleva tiempo en ello, que no le había engañado. Digo que, ¿por qué no se abre el centro? Por falta de personal que lleve el VAR, ¿por qué no se vuelve a abrir el centro de peluquería porque le han subido ustedes el doble de alquiler? No sé si pagará el alquiler. ¿Esto es cierto o no es cierto? Es que yo creo que se lía ahí mucho todo. El centro de la tercera edad no se abre porque hay unas directrices de la comunidad de otro lado para que no se abra todavía. Hasta septiembre. Bueno, o a primero de julio, de la forma que lo digan. Octubre. Y luego el resto de cuestiones, se sacan a concurso los servicios y si se quedan desiertos, pues se tienen que volver a sacar otra vez. No hay ningún problema. Oiga, y referente, que vi por ahí el otro día una noticia en la que el ayuntamiento decía estamos arreglando, desinfectando, limpiando solares, pero que solares son los que se limpian, los que afectan a entidades bancarias. Esto también le pasan a ustedes la guita, le pasan a ustedes... Es que no entiendo. Yo es que hacer una entrevista sobre rumorología me parece un poco extraño. Me parece un poco extraño. Déjeme que si quieres se lo pongo directamente. Bueno, pues sí, venga, directamente. Vamos a ver. Paso por unos lugares que se están limpiando y por qué no se limpien los lugares de zonas de donde está el centro de salud sur, que ahí hay solares que están penosos de verlo. Vamos a ver, la limpieza... ¿No se manda al ayuntamiento a los dueños de esos solares limpiarlo? Bueno, si me dejas, me haces la pregunta y yo respondo. Es decir, si el ayuntamiento tiene una potestad, hay un bando de la alcaldía para limpiar los solares. El que tiene un solar privado, que es suyo, tiene que limpiarlo. Si no, el ayuntamiento lo limpia y se lo carga a su cuenta y se lo cobra, o sea, le emite unas facturas y se lo carga. Lo que son propiedades municipales, lógicamente las tiene que limpiar el ayuntamiento. Y así es como funciona esto. No funciona de otra manera. Ahora, ya si empezamos la rumo... En fin, que si me han dicho, que si el otro dice, que si deja de decir... Yo, sinceramente, sobre temas de rumología no puedo responder a esas cuestiones. Es decir, se me tiene que decir algo concreto. Lo que es del ayuntamiento lo limpia el ayuntamiento. Lo que son los de los privados, se les hace una gestión. Si lo limpia, hay gente que ya se les ha dicho, lo van a limpiar. Lógicamente, mientras no lo limpia, está sucio. Entonces, no, pues... Bueno, lógicamente hay unos plazos. Entonces, así funciona todo. Siempre ha funcionado así, funciona y funcionará. Oiga, la comunidad autónoma, bueno, esta mañana parece ser, o ayer, que ha repartido esos cuidados de test para la policía local y para protección civil. Sí, son colectivos de riesgo que tienen que estar en el trabajo y se nos ofreció. Yo los acepté, los han traído los test y se van a... O si no se han hecho hoy, se van a hacer la semana que viene en el centro de salud. Se le van a hacer todas las pruebas a la plantilla de policía local, a los voluntarios de protección civil. En fin, imagino que la delegación del gobierno se lo ha hecho también a las fuerzas de seguridad, a la Guardia Civil, porque son cuestiones totalmente normales en las que se nos dijo ustedes quieren que se le hagan... Hombre, que hago lo que quiero, que a los profesionales que están ahí en el día a día pues se le hagan como se les hizo en la residencia a las trabajadoras y los trabajadores de la residencia y así, tal y como se van marcando los protocolos. ¿Para cuándo vamos a tener presupuesto los totaneros? Lo voy a presentar en... Ayer se lo comenté a los portavoces. El presupuesto está prácticamente preparado, no hay ningún secreto, no tiene... ¿Para notificar algo? Tienen ellos... Eso lo tendrá que decir el Pleno, el presupuesto la prueba al Pleno. Yo voy a presentar el presupuesto, el proyecto de presupuesto. Lo que pasa es que tenemos todavía pendiente la posibilidad de incluir los 2.300.000 euros del Superávit, que es una cantidad de dinero bastante importante en nuestro presupuesto, y el dinero que pueda venir, que nos pueda tocar de lo que está enviando a través del Gobierno central, de lo que está enviando a las comunidades autónomas. Entonces yo le dije ayer a los portavoces que veía mejor, dado que tampoco la mayoría de los ayuntamientos de la región no tienen los presupuestos aprobados, pero que veía conveniente llegar a julio. Y todos los portavoces manifestaron su conformidad por las razones que di y las que acabo de dar. De que es mucho mejor tener la previsión exacta del dinero del que vas a disponer para poder hacer un presupuesto en condiciones. Y como digo, el presupuesto se aprobará con la aportación y con los votos del Pleno, donde no hay una mayoría absoluta para que imponga nada a nadie. Oiga, esta mañana han presentado ustedes una colaboración con la asociación de la ELA. ¿Cómo ha sido el acto? Explíqueme un poco. Bueno, eso es el acto, y se va a ver en el Pleno. Ese acto, pues son actos, como siempre son actos protocolarios, pero son actos muy emotivos. La enfermedad, la ELA, es una enfermedad que es muy complicada. De hecho, esta mañana escuchaba a un ZUE, a un estrenador de fútbol, que ha puesto de manifiesto que padece la enfermedad de la ELA. Es una enfermedad degenerativa que no tiene cura, que lo que hay que hacer es intentar ir paliando, ir manteniendo la calidad de vida. Y, en fin, es una enfermedad que afecta a una minoría, pero es una enfermedad bastante complicada y bastante trágica, ¿no?, llegado el momento. Entonces, que haya personas, en Totana, por ejemplo, que la padecen y que se han hecho al frente de concienciar y que se dé a conocer ese tipo de enfermedad, pues siempre es importante. Y, desde luego, el apoyo de la institución, el apoyo del Ayuntamiento, y mi apoyo lo tienen. Entonces, se ha puesto una pancarta para que se visualice y se van a poner unas luces verdes, que es el color de la lucha contra la ELA. Se van a poner durante unas noches esas luces en la fachada del Ayuntamiento para que todos tomemos conciencia de ese tipo de enfermedad y que, de alguna forma, nos solidaricemos con las personas que están afectadas y también que exijamos que, por parte de los poderes públicos, pues se haga todo lo posible en una primera fase para mejorar la calidad de vida, para retrasar los efectos de la ELA en las personas y buscar también fórmulas de, si puede ser, de que hubiese una curación en el futuro. Por lo menos, el presidente de la Asociación de la ELA, de la región de Murcia, es Totanero, también Guerrao. Ha estado en el acto de... Sí, sí. Lo he tenido yo aquí con motivo de eso y él me ha dicho que en Totana hay dos afectados y que en España hay cuatro mil que fallecen tres personas todos los días y que tres nuevas personas se le detectan. Alcalde, no sé si quiere usted añadir algo más. Pues nada, que ya mañana entra el verano, que empieza a hacer calor y que espero que la normalidad escalonada pues nos traiga buenas noticias siempre. Nos traiga las noticias de que vamos a disponer de ese dinero, nos traiga noticias de que podamos aprobar los presupuestos y si puede ser que tengamos en la medida de lo posible pues que tengamos un verano en condiciones. Y sobre todo, lo siento mucho, quizás esto ya es ponerse un poco pesado, pero hay que guardar las normas que todavía estamos con un riesgo importante y hay que guardar las normas para no dar marcha atrás. Es decir, yo le pido a mis vecinos y a mis vecinas que no dejen de tomar las medidas de prevención necesarias porque el virus está ahí, puede ahora adormecerse durante el tiempo de verano, pero luego puede volver y recuerdo un dato de hace casi 100 años, la mal llamada gripe española, la segunda oleada fue mucho más dura y más mortífera que la primera. Así que a disfrutar el verano y a intentar superar esta situación que la vamos a superar entre todos, también a ser mejores, es decir, no debemos olvidar que tras una situación de estas características no debemos soldallar lo que eso significa y los conceptos de solidaridad y fraternidad que tienen que haberse anidado entre nosotros en estos momentos y que la economía se recuperará y estaremos mejor en un tiempo, este tiempo pues tendremos que echar una mano, echarnos una mano todos para poder salir adelante. Eso es lo que yo le decía esta mañana a unos amigos tomando café porque me decía hombre, es que el alcalde es un poco llorón, que no hace nada más que pedir dinero para Totana, y yo coño, el agricultor que pide agua para sus campos, el alcalde que pide dinero para sus vecinos, para sus paisanos, si otra cosa no puede pedir. Se ve que la conversación del alcalde siempre es con el alcalde. Sale el alcalde, el alcalde es muy importante. No ha pensado todavía el fútbol en todo lo suyo, no estamos hablando de Cristiano Ronaldo, Messi, mi compañía. Ahora es el alcalde, el eje de la crítica de todo el mundo, muy bien, me parece muy bien. Bueno, pues alcalde, muchísimas gracias. Pues nada, gracias a ti que estoy a vuestra disposición. Bueno, y a todos ustedes, señores y señores, bueno, que ya saben que a partir del lunes comenzamos la fase normal, pero con conocimiento. Queden con Dios. Gracias.